Y las Hijas de San Pablo y la Red Haciendo Líderes organizan diversos encuentros de formación para los agentes de evangelización de nuestra Santa Iglesia Católica del Perú. En la medida en que somos misericordiosos, nosotros verdaderamente podemos decir que sí estamos viviendo un proceso de empatía cristiana. Ponerse en el lugar del otro puede ser una buena herramienta para la evangelización. Las Hijas de San Pablo, en coordinación con la Red Haciendo Líderes, presenta cada primer sábado de mes una conferencia de formación pastoral en el Auditorio de la Librería Paulinas, ubicada en San Isidro. Por eso el título del Encuentro Pastoral Paulina, que es el primero que empezamos este año, aquí en Librerías Paulinas de San Isidro, es El Poder de la Empatía en el Liderazgo Pastoral, donde vamos a desarrollar estrategias de desarrollo. Este ciclo de conferencias se iniciará con el poder de la empatía en el liderazgo pastoral a cargo de Arturo Reyes, cooperador paulino, quien nos invita a distinguir empatía de simpatía. A veces nos resulta más fácil ser simpáticos, pero ¿cuánto nos cuesta ponernos en el lugar del otro y a partir de su realidad comprenderlo? Van a tener un banco de estrategias donde al final de cuentas puedan ellos acercarse a las personas y así poder comunicar el mensaje de salvación. A la dirección electrónica que aparece en pantalla puedes efectuar tu inscripción. De esta forma las hijas de San Pablo inician este ciclo de conferencias. Al término de cada seminario los asistentes recibirán un certificado de participación. Los cupos son limitados. Entonces esto verdaderamente nos ayuda a fomentar un poder de influencia positiva cristiana desde el liderazgo de Jesucristo hacia los demás. Y es por eso que es muy importante este encuentro que va a haber este sábado a las 10 y 30. Poniendo en práctica estos conceptos podremos ser más efectivos en nuestra evangelización y comunicar en forma asertiva nuestro mensaje. La próxima conferencia que se realizará el 7 de junio abordará el tema de marketing pastoral y comunicación estratégica. No te lo pierdas.